Hola a todos hoy voy a preparar mi caña esta caña que se tiene digamos más barata de todo me compraba otra caña y me regalaron esta por Mercado Libre ya me rompió dos veces en último viaje que hice en cloramecó quería levantar un poquito carpa y otra vez se rompió voy a reparar para mí voy a mostrar cómo hago a ver si alguien también va a servir esta cosa entonces para reparar esta caña tengo que digamos sacar todos estos anillos para que después entra desde adentro desarmar de dónde está roto para arriba desarmar todos estos anillos está pegado con pegamento hay uno viene sin pegar a pegamento yo pego mío por eso primero de todo y también un parte de atrás un tapón esto también tengo que sacar para esto utilizo aire caliente en una maquinita que es aire caliente que se calienta un poco para aflojar digamos pegamento y poder sacarlo entonces también para no calienta muchas cosas que no quiero calentar uso papel aluminio por ejemplo voy así pongo papel aluminio en cosas donde no quiero calentar y después calienta un poquito lugar donde quiero sacarlo aparte si vas a pegar otra vez pega con algún pegamento pero liviano digamos hay pegamento que es más liviano si tiene mucho calor hay que usar algún trapo este calientando un poco ahí me sale después voy a pegar pero pegar entonces a partir de ahí puedo desarmar la caña a mí me interesa viste que es mismo pegazo mismo pegazo que ya arreglaba ya arreglaba esto pegazo y igual se rompió rompió más arriba digamos por eso voy a arreglar otra vez ahora voy a sacar estos anillos voy a hacer lo mismo calientando un poco ahí está solo que un poquito caliente hay que hacer un trapo ya desarmé completamente todo lo que me necesitan mira saquea ahí está solo que un poquito caliente hay que hacer un trapo ya desarmé completamente todo lo que me necesita mira saquea entonces como voy a arreglar este tramo que está roto primero de todo tengo que cortar todo lo que está roto para dejar digamos plano esto que voy a hacer bueno voy a hacer afuera pero ya lo corte pegacito que estaba roto ahora como podemos arreglar va a estar un tramo más corto pero igual todavía se puede pescar algo hasta final podemos hacer más chiquita para pescar con desde bote o algo así pero igual mirar hay dos formas por ejemplo yo uso dos formas para arreglar primera con hilo porque tiene que que quería decir que tiene que salir acá y trabarse porque viste que sale y tiene que tener una medida más grande en esta punta y tiene que tener una medida más grande en esta punta por eso en esta punta hay dos dos formas como hacerlo primero por ejemplo agarro un pegamento como jotita o algo ponlo acá pegamento y empiezo poner un hilo meter así como estaba arreglando antes viste que estaba con un hilo y otra vez con pegamento así se queda pero voy a probar ahora de otra manera y voy a mostrar ahora para que me queda bien ajustado adentro y no sobresale tengo que hacer digamos diámetro más grande acá en esta punta no para que me traba pero por poquito levantar diámetro por eso voy a voy a usar ahora una manjera esta termocontraible o como se llama que se usa para electricidad voy a usar esta manjera voy a cartar más o menos así pegazo voy a poner en esta punta que quiero levantar medida y voy a calentar un poquito para que se ajusta bien y voy a probar como me entra a ver mira mira casi casi viste casi casi entonces pongo un pedazo más por arriba ajusto puedo poner un poquitín un chiquitín menos por ejemplo hasta ahí un pedazo más un pedazo más un pedazo más por arriba y hacemos la misma historia un poco calentando se queda muy muy prolijo se queda muy muy prolijo mira como se queda probamos desde acá desde acá ya no entra ojalá que no sale a ver tiro adentro ahora vamos a meter adentro este tramo y ver como sale de otra de otro lado ahí salió no opa mira como se ajustó perfecto muy muy bueno se ajustó este tramo va a estar más cortito pero mira sale y acá traba bien por eso esto que quería mostrar que se puede arreglar también estas cañas con digamos con esto hay diferentes medidas medidas más chiquitas todavía esto medida más grande que yo encontré entonces con esto con esto termo manjera térmica esta yo arreglo cañas así me queda muy bien agregado ahí y no se mueve porque es como joma por eso se queda perfecto estado adentro ahora solo otra vez pegar digamos con pegamento un poquito y poner a su lugar anillos que creo que ya bueno va a ser solo como meter un poquito de pegamento y meter anillos y armar caña un pedazo por otro un tramo meter adentro pegar anillos otro tramo meter adentro pegar anillos dejar de secar un ratito y va a estar reparada creo que esto ya fácil no hace falta perder tiempo mostrando como pegar un anillo con un pegamento no o la gotita o voy a usar alguno pegamento esto por eso chao hasta próximo vídeo espero que sirve a alguien también para reparar su caña si pasa esto que pasa a mí que es caña ustedes ya saben yo uso caña baratas económicas si hay juguetes hay de todo pero hay que aprender usar cañas comunes y reparar un poco chao hasta próximo vídeo